Caterin Jubinao señaló que el proyecto de ley para rebajar el salario de los congresistas es un orangután de orangutanes. La representante señaló que se están aprovechando el anhelo de los ciudadanos de reducir los salarios en el Congreso. En medio de los debates que rodean la reducción salarial de los congresistas y tras la aprobación del segundo debate en el Senado de la reducción de sus salarios a partir del 2026, la representante de la Cámara Caterin Jubinao expresó su indignación a través de las redes sociales. Para ella, la manera en que se está dando luz verde a esta iniciativa es una aberración de el orangután de orangutanes. A través de su cuenta de Twitter, la representante compartió su opinión señalando que se han aprovechado del anhelo ciudadano de reducir los salarios para legislar en beneficio propio. Afirmó que lo sucedido en el Senado es muy grave, ya que considera que el Congreso usó esta reducción salarial como transacción para permitir que los congresistas se dediquen a otras actividades económicas además de su labor legislativa. Jubinao expuso su punto de vista en un video donde expresó su indignación por el desarrollo del debate. Subrayó que el constituyente prohibió específicamente a los congresistas dedicarse a otras actividades económicas durante su mandato precisamente para evitar posibles conflictos de interés y tráfico de influencias. Aunque la reducción salarial fue aceptada con una modificación para que entre en vigor en 2026 y no sea susceptible las revisiones posteriores ni futuras demandas, Jubinao considera que el verdadero problema es el conflicto de intereses y el tráfico de influencias y la corrupción que podrían resultar de esta medida. Según ella, esto podría tener consecuencias peores que la enfermedad misma. La representante de Alianza Verde afirmó que cuando se toman atajos en el Congreso las cosas salen mal, y enfatizó que la forma correcta de hacer las cosas es más difícil y compleja, pero al final produce mejores resultados. Señaló que hacer las cosas de manera apresurada y sin cuidado conlleva riesgos y consecuencias negativas. Jubinao advirtió a los colombianos que guardaran el video ya que considera que el proyecto está viciado. Destacó que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas no puede modificarse mediante una ley ordinaria, como se intentó hacer con esta propuesta. La representante, quien ha sido crítica al gobierno de Gustavo Petro, expresó su malestar por las acciones de los senadores, a quienes acusó de actuar de manera que no hace un legislador. Crítico la inclusión de un artículo de reforma constitucional a través de una ley ordinaria, lo que en su opinión podría llevar a que la Corte Constitucional retrase el proyecto si se aprueba. A pesar de las diferencias y debates en torno al proyecto, finalmente la plenaria del Senado respaldó la propuesta de revisión salarial con 84 votos a favor. La propuesta pasará a la Cámara de Representantes, donde será discutida el tercer debate en la Comisión Primera. En caso de ser aprobada en la Cámara de Representantes en los dos debates restantes, la norma aplicaría a partir del 2026. Esto significa que afectaría a los futuros legisladores elegidos, no a los miembros actuales del Congreso. Con palabras fuertes y contundentes, la representante Jubinado criticó a los congresistas llamándolos descarados. Afirmó que no es apropiado aprovechar el deseo de la ciudadanía de reducir los salarios de los congresistas para incluir una medida cuestionable y riesgosa en el proyecto. Jubinado destacó su oposición a esta medida y exhortó a sus colegas en la Cámara de Representantes a eliminar lo que ella considera una aberración en el proyecto. El proyecto de ley es impulsado por el senador de Alianza Verde, J. Fernández, quien ha luchado por esta iniciativa que previamente había sido rechazada en 18 ocasiones. Esta propuesta tomó relevancia especialmente después de que el salario de los congresistas aumentara en un 14,62%, superando los 43 millones de pesos mensuales. La asignación incluye una asignación básica a gastos de representación y una prima de servicios. La reducción buscaría eliminar esta última y reducir el salario a no más de 15 millones de pesos.